¿Más problemas? Es que justo tengo un problema con un profesor. A ver, no me salvas con tus cosas, Ana. Tu padre se casó una fortuna en esa universidad. ¿Cómo para que ahora vayas a reprobar el último semestre? No, no, no es eso, no es eso. Es que el profesor Ricardo quiere que yo... ¿El famoso que sale en la tele? ¿Ese? Sí, ese. ¡Wow! De una vez te digo que ni se te ocurre enamistarte con ese tipo de profesores. Es hermoso. Bueno, pero esto es nada más el boceto. No sé por qué me das esto. Nos puede servir para la exposición, pero ¿por qué no está la obra terminada, la obra completa? Es que quería saber cómo la ve antes de pintarla. Su opinión es muy importante para mi profesor y pues es la exposición más importante de la carrera. Muchas gracias. Pero tranquila, tranquila. Tú eres una persona muy talentosa. Pero, desde mi experiencia, lo más importante es el primer golpe emocional. ¿Sí? La ubicación. Eso es lo más importante. ¿Dónde se pone el cuadro? ¿Sí sabes? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Mira, te voy a explicar. Cuando la gente entra, entran entusiasmada, contentos, ¿no? Y el primer cuadro que ven, ese es el que se quieren llevar, el que tienen de frente. Ya después se ponen a ver otros cuadros y casi nunca llegan al rincón, ¿eh? Jamás. De hecho, sí cansan. Pero usted es quien asigna los lugares, ¿no? Exactamente. Yo soy el que asigna los... Deberías terminarlo. De verdad, es muy bonito. ¿Qué tipo de técnica quieres usar aquí? De la que hemos, este, practicado. Óleo, que es pastel, acrílico. Y sí, yo soy el que asigna los mejores lugares para las mejores personas. ¿Y puedo saber qué lugar me va a tocar? Uno muy bueno. Uno muy bueno, Ana. Pero de hecho, creo que lo puedes mejorar. ¿Se puede? Sí, claro. Digo, una mujer tan especial como tú siempre puede mejorar. ¿Y cómo, o sea, tengo que hacer créditos extra o cómo? Es algo que realmente es bastante sencillo, no es nada del otro mundo. Lo único que tienes que hacer es pasar una noche conmigo. ¿Perdón? Sí, sí, bueno. Tomando un vino, platicando de Modigliani, de Bangkok, de Toulouse-Lautrec, de los impresionistas. Nada más. Picasso, su época, su dios rosa. Mira, muchas niñas lo han hecho antes. Y te aseguro que han logrado vender sus obras. Ven, no te vayas, no te vayas. De hecho, muchas de ellas ya tienen becas en Nueva York, en Francia, en Alemania. Siéntate. Siéntate, por favor. ¿Sí? A ver. Yo puedo ayudarte a que tu carrera despunte. Solo una noche, solo una noche todo lo puede cambiar para ti. Yo te puedo abrir camino en ese incierto mundo de lo que es el arte. ¿No quieres? Lo siento mucho, pero yo prefiero que mi trabajo hable por mí. Eh, espera, 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 espera. ¿Y las miradas que me avientas en el salón? ¿Esos coqueteos no sonarán? Siento mucho si usted entendió una cosa que no es. Permiso, permiso. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Ya está libre? Sí. Ay, Ana. Ey, siempre está bien adaptada. Ay, ay, ¿cómo es? ¿Y así de la nada te dijo este tipejo que te acostaras con él? Te juro que yo no he hecho nada para que piense que quiero algo con él. No, 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 te creo. Totalmente. El tipo es un patán. Lo tienes que denunciar. ¡Bravo! Gracias. Bravo. Gracias. Muy bien. Toca súper bien. Ay, muchas gracias. Mucho gusto. Soy Berenice. Soy escritora y estudiante de letras inglesas. ¡Órale, qué padre! Sí. Sí. ¿No te quieres sentar aquí con nosotras? Gracias. Pero ya me iba. Don Tomás me dejó practicar aquí para ir tomando confianza a la hora de tocar en público. Cool. Sí. Exactamente. ¿Ustedes quieren algo más? No, muchísimas gracias. Bueno, pues yo los dejo. Oye, Luis, felicidades. Muchas gracias. Dice don Tomás que cuando quiera regresar, por nosotros está más que perfecto. Creo que a todos nos encantó escucharlo tocar. Muchísimas gracias. Ahorita paso adentro para agradecerle. ¿Ok? Sí. Gracias. ¿Te guardas un café? ¿Estás? No, todo bien. Hay uno de hoy, ¿a qué está? ¿Dónde andabas, Ana? Fui al café con Berenice y tardamos hablando un ratito. Mira, café. Y uno aquí esperándote para comer algo, ¿no? Bueno, yo ya tenía hambre, así que me preparé un sándwichito. A ver, buscan la cocina a ver si hay algo todavía. Aprovecho, ma. Gracias. A nada. Oye, ma. Dime. Te quería platicar algo. ¿Ahora qué? ¿Más problemas? Es que justo tengo un problema con un profesor. A ver. No me salvas con tus cosas, Ana. Tu padre se gastó una fortuna en esa universidad. ¿Cómo para que ahora vayas a reprobar el último semestre? No, 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 no es eso, no es eso. Es que el profesor Ricardo quiere que yo... ¿El famoso que sale en la tele? ¿Ese? Sí, ese. ¡Guau! De una vez te digo que ni sé, te ocurre enemistarte con ese tipo de profesores. Si de por sí elegiste estudiar algo que no deja nada de dinero, mamacita, bueno. No es eso, ma. Es que él... A ver, mira. Yo siempre dije que dibujabas bonito. Pero una cosa son tus dibujos que hacías en la primaria. Y otra que tu papá te dejara estudiar. Esto. Esto es arte. ¡Arte! Ya la cocina, ándale, a ver qué encuentras. No te preocupes, ma. No hará nada. Te hago un sangre muy rico. Arte. Arte. Ay, por Dios. Ay, yo no. Fíjate. Perdón, no me di cuenta. Siempre tan inadaptada. Bueno, ¿qué? ¿Ya checaste en qué lugar te tocó? No, ¿ya los dieron? Sí, claro, desde la mañana. No, déjame checo. Bueno, a mí me tocó hasta enfrente. Yo creo que pues es una señal de buena suerte. No puede ser, me puso hasta el fondo. Ay, no me va a ver nadie. Pues, ¿qué te digo? Oye, ayer que entraste con el profesor... Ricardo. Sí. ¿No te dijo nada de cómo obtener un mejor lugar? ¿No te dijo nada raro? No entiendo de qué me estás hablando. ¿Me lo juras? No te propuso nada raro. Ay, Ana, parece que no entiendes cómo funciona la vida. Entonces sí. Mira, no te entiendo, niñita. Pero mira, la vida no siempre puede ser color de rosa. Ya despierta. Ubícate. Yo me voy. Bye. No es justo. Ay, a ver, a ver. Que vencenitas aquí no, Ana. A ver, ¿qué quieres, niña? Pues que no me afecte. Que no me afecte por haberle dicho que no quiero nada con usted. A ver, no, no, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo de que no? Si ayer mismo me amenazó con lo del lugar en la exposición. Ah, cierto, sí, sí, sí. Bueno, y te lo cumplí, ¿no? No es justo. No es justo. La exposición representa todo para mí. A ver. Seca tus lágrimas. No hubieras pensado antes. Aunque, si quieres ser artista... Todavía estás a tiempo. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.